Las 12 horas de fútbol 7 de Estepona tendrán lugar este sábado en los campos de fútbol San Fernando y Muñoz Pérez. La competición se desarrollará entre las 10 de la mañana y la 1 de la madrugada, con la participación de al menos una treintena de equipos. El año pasado esta competición estableció las categorías de femenina, cadete, juvenil, senior, veteranos, a partir de 35, de 40 y de 45 años. Las 12 horas de fútbol 7 están organizadas por la Asociación Aficionada de Estepona, con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento.